En la novena calle, zona 3, Cantón San Antonio San Marcos, el piloto de un automotor tipo pickup color blanco con placas particulares 107 BNQ colisionó contra una columna de concreto, además de empotrarse contra un corral de lámina. Aquí amanecen los carros, los bolos, gritando pie grande aquí, entonces ¿qué se puede hacer? ¿Será que hay justicia o no hay justicia? Yo mi esposo no está aquí, aquí está la cantina, y mire, solo por este, mire, y si no, aquí va a entrar, yo tenía mi nene chiquito de 5 meses, que está ahí en la cama, y esta cantina que está aquí, ve, dice que la señora está pagando, ella puede amanecer este despachando toda la noche, ¿será es que no puede cerrar ella la cantina? Pues viene que yo estaba en mi cocinita, cuando el señor se vino a su carro y se quebró donde está mi luz, y si no ve sido por eso, se entra en la cocina, y yo tengo un montón de mis nietecitos contra de mí, tan chiquitos, pero viene que una cantina que está aquí, ve, por eso toda la noche pasan ahí los bolos, y da miedo, yo peligro, y ahora lo que dice él, que es de un de mis hijos, o yo, dice que nos va a... ¿Nos amenazó? Sí, nos amenazó, sí, nos amenazó, tú vi ahorita... ¿Cómo le pido a usted a las autoridades por la amenaza? Que haga en justicia, que haga en justicia, y que paga mi muro, porque mi esposo no está aquí, él está en la costa, le hablamos a él en buena mente, y no nos hizo caso, nos prendimos ahí para que él le pagaba, pues, en buena mente, que no, no se pudo. Según vecinos del sector, el conductor del vehículo se encontraba en estado de ebriedad. Este, yo quiero que miren allá, allá botó mi muro... Ya más de una vez, de tal vez hablamos, ¿yo? ¿Por qué te pongo? Ahora, ¿qué quieren? ¿Qué quieren conmigo? ¿Qué limpias? Este, estábamos nosotros en la vivienda adentro, cuando tronó el carro, y salió corriendo a ver, y el carro tenía chocada la columna, y le abrí la puerta del conductor, y a la hora que abrí, se acercó otro compañero a quererlo agarrar también, le arrancó otra vez nuevamente, y salió a volar, ya mero nos llevaba de corbata, dijo, pero imagínense, si ya no estaba la columna ahí, pasa de largo, mata, mata a mi hijo. Al lugar de los hechos, se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes trasladaron al sindicado en un autopatrulla hacia la Comisaría 42 de San Marcos. Únicamente para indicar a las personas que ingieren bebidas alcohólicas que se abstengan de manejar, porque ponen en riesgo muchas personas, a niños, se da cuenta del caso de hoy, mire, ahí está una pared de una columna destruida, y se pusieron en riesgo muchos niños, entonces a las personas que ingieren bebidas alcohólicas, que sean responsables, y que no saquen vehículos, porque el vehículo es muy peligroso a la hora de estar ingiriendo bebidas alcohólicas. La persona que tenemos aquí detenida, la vamos a llevar con el juzgado de paz de San Marcos, y hay que arreglar su situación, que pague los daños a las viviendas perjudicadas. Los vecinos manifestaron su rechazo debido a que no es la primera vez que esto sucede. Aducen que son varios pilotos quienes han protagonizado este tipo de malas actitudes. Solicitan a las autoridades competentes mantener el control, para la seguridad de la población que mantiene un comportamiento intachable. Reportan para 4 News, Manuel Orozco y Walmer Navarro.